Hola, me llamo Miguel Castillejos. Estoy dentro de un equipo de profesionales del siglo XXI. Te damos a conocer una nueva oportunidad de negocio. Te podemos enseñar cómo conseguir la libertad financiera y entrar en nuestro equipo de profesionales. ¿Estás buscando algo diferente? ¿Quieres sacar provecho de la situación actual? ¿Deseas ser formado por este equipo de expertos y asesores? Es la nueva forma de generar economía. ¿Qué opinas de las ventas? ¿Crees que eres capaz de ser responsable de tu futuro y de tu familia? ¿Quieres realizar tus sueños y que el tiempo y el dinero no sean un obstáculo para ti? No pierdas la oportunidad. Llámanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!